Hola a todos y todas y bienvenidos a la segunda parte de Let's Play Super Mario 3D World En la anterior parte acabamos de conseguir ya 10 estrellas y bueno, hoy intentaré acabar lo que queda del mundo 1 A ver si lo hago a tiempo en la parte 2 Empecemos por este mapa mismo Muchísimas gracias a las varias personas que se suscribieron al ver el vídeo que colgué ayer Que era parte 1 De verdad me ilusiona mucho tener suscriptores cada vez más porque me dan más ganas de subir contenido De hecho ayer por la noche quería grabar pero como había gente durmiendo no podía hacer ruido y no pude Y me he tenido que esperar a hoy por la mañana Bueno, intentaré grabar varios vídeos hoy Esto es como un Yoshi super desarrollado y crecidito ya Toma ya, yo tengo una A ver si encuentro algún pasillo secreto Si, por aquí fijo Uff, se ha ido del poco eh Nooo Se me ha olvidado saltar Parecía que estaba más cerca Ah, que majo, me saluda Adiós, bonito Bien Aquí me he dejado al final una estrellita y una pegatina Pero bueno Por ahora no me hacen falta Es como que se ha abierto el camino pero... ¿Puedo entrar? Ah, sí Me pedían 10 estrellas Mira, voy a sacar más por si acaso Y que como son fáciles Que ruido tan guay hacen estas cositas No quiero eso Nooo 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 Es que era muy bonito en este juego, me gusta mucho Yo lo comenté en el anterior parte pero es que... Mira, mira, que elegancia Uff 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 Nooo Es que... A ver... Un mundo cabra aquí Tiene que haber algo escondido Ah mira La última caja eh Es verbé Me gustaba más ser un gatito ¡Vamos! ¡Estrellas, peguita! ¡Ven aquí! ¿Aquí no hay sitio? ¿O pegatina? ¡Qué regalo! ¡Oye! ¿Qué me he dejado? ¡Ah, esa! ¡Bien! ¡Ah, esta aquí! ¡Bien! ¡Bien! Por lo menos por ahora no he fallado ninguna banderita dorada! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha parecido un casino salvaje Veamos que me dan aquí En principio lo que hacen es darme monedas Que se transforman en En vidas, cada vez que llevo a 100 monedas me dan una vida Pero ahora ya llevo 10, 10 vidas Ostras Ni me había dado cuenta Haré el puzzle este Este es mi hermanito Mi hermanito que estudió arqueología Esta música es muy agradable Oh, el capitán Toad Sin miedo a nada Se enfrentará a una aventura Corre, pequeñín Una menos Estas pantallas como que dan muchísimas estrellas, ¿no? Así, de gratis Ahí dejándome la piel en pantalla Durante varios minutos Para sacarme dos estrellas Oh, y luego aquí En dos minutos te sacas cinco Y... Ostras Dice que tengo que soplar Vale Y solo queda esta Bien Así me gusta Mira que ropa es de explorador Tan chulas, ¿eh? Va, ahora salvar a las haditas De cabeza al castillo Vamos No Bien Help, help Bien Voy Hostia, como mola, ¿eh? Uy Inspira confianza Vaya Vaya, no había nada al final Epp Bueno Que paremos Uff Ya tengo la pegatina Si hago así Anda Wow Está súper bien, ¿eh? Esta pantalla Y la música Es un rollo así Épica Súper guay Atención a la música No Eso ha sido una trampa Bueno, por ahora, lo he conseguido todo, ¿eh?, aquí, Bowser, aquí tiene un, una, un lago, aquí tiene un lago en su casa, seguramente tiene lago, hay el que más sabe, Bowser, ¿eh?, está, tiene un reino lleno de castillos y tierras por todas partes, un montón de sirvientes, un cochazo, madre mía, no sé de dónde ha sacado los medios, pero es el puto, Toma Y otra Bien Bien Oh, le estoy destrozando el coche, pobrecito Tírame otra bolita Ahora sí Ahora Me comeré lo del gato, que si no Todavía me matará Oh, ¿dónde chutas? Quiere asarme y comerme Me gustan los gatitos asados ¡No! Lo único que hace es matar a sus tropas ¡Hala! Me la ha jugado ahí Bien Uy, se ha quedado con las ganas de este puto Y... ¡Toma! No pasa nada, que eres una tortuga, puedes nadar O volar, también Las tortugas vuelan mucho ¡Moneditas! ¡Guay! ¡Cómo mola esto, eh! ¡Qué elegancia! ¡Y aquí está la primera adita! Bueno, no he tenido muchas complicaciones, ¿no? En este primer castillo, por lo que se ve Bastante simple Veremos los de los últimos mundos, a ver cómo son Y aquí ya tengo unas 25 estrellas, ¿no? Está bastante bien ¿Solo por un mundo? ¿22? Pfff, yo contaba mal No sé contar Bien ¡Oh, qué mona! ¡Oh, qué mona! ¡Qué mona! ¡Y que cursilada! ¡Qué mona! Pues venga ¡De cabeza, hacia el nuevo mundo! El segundo mundo suele ser el desierto Con una adicta rubia y muy mona Que guay Bueno, creo que Esta parte la terminaré aquí Espero que os haya gustado Y os lo hayáis pasado bien Y si teníais dudas de donde estaban algunas estrellas Que yo he podido encontrar Pues espero haberos podido ayudar Y muchas gracias por verlo Darle a me gusta, suscribiros y difundidlo Muchísimas gracias Hasta otra